¡Suscríbete al canal! 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 mañanas más muy bien y nada más a ver a ver si me veo la cara es que aún no estoy acostumbrado a andar así deseo es muy difícil controlarlo y bien espero que os ha gustado el mod like favoritos suscribiros más cosas que hacéis y nos vemos en nuestro siguiente vídeo de mods adiós